El famoso tema de los arpegios para mí fue una pesadilla y veo que para muchos chicos también. Hay que memorizar 500 dibujos, que es la séptima menor, el silón con séptima mayor, la tercera menor. Un infierno. En el tema de arpegios elegí uno solo, que es lo que me da el cerebro para memorizar. El arpegio es el cuarto grado mayor séptima. Con un solo arpegio tocar sobre el segundo acorde, cuarto acorde y quinto acorde. Ahí está el arpegio. ¡Gracias!